Fue una campaña que se inició en la primavera, pero se puede leer ya la disposición adicional cuarta de la ley. Y la disposición adicional cuarta dice taxativamente cómo vamos a mejorar los recursos ordinarios, es decir, los recursos para proveer de recursos suficientes a los centros ordinarios. Y cuando decimos centros ordinarios, estamos hablando de centros públicos y de centros concertados. Sí, pero ministra, ¿por qué se quejan los padres? Pues los padres se quejan, bueno, los padres, vamos a ver cuántos padres quiero decir. Nosotros hemos escuchado padres en este programa, padres con hijos con necesidades especiales. Claro, sí, vamos a ver. ¿De dónde han sacado la información? No lo tienen. No podemos pensar que todos los padres que se quejan sean del Partido Popular o de Vox o de Ciudadanos. Hay padres que no tienen... No, no, es evidente que no, pero bueno, a los padres también se les puede decir muchas cosas. Pero yo lo que quiero aconsejar a los padres es que lean la disposición adicional cuarta. Y la disposición adicional cuarta dice proveer de recursos suficientes a los centros ordinarios. Y esto se debe a una razón muy sencilla. Es decir, aquellos padres que quieren llevar a los niños, a sus hijos con discapacidad a un centro ordinario, muchas veces no pueden. Y no pueden porque no existen los recursos. Además de estos centros ordinarios, existen centros de educación especial. Especializados, valga la redundancia, precisamente en el tratamiento de niños con esta discapacidad. La ley lo que dice es, estos serán centros de referencia y apoyo para todo el sistema, a vida cuenta del know-how que tienen, y además podrán seguir escolarizando niños. Para esa escolarización de niños se tendrá en cuenta el interés superior del menor y además se consultará a las familias. Esta es la cuestión. ¿Qué ocurre? Que hay algunos padres que consideran o que se les ha dicho que se van a cerrar esos centros. Esos centros no se van a cerrar. No se van a cerrar porque son necesarios en el sistema. A partir de ahí la especulación es libre. Pero también he de decir que este proyecto de ley nace acompañado, acompañado de mucha falsificación, muchas fake news. Gracias. 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 Gracias.